¿Está mil compañeros detenidos y desaparecidos? ¡Presente! ¿Está mil compañeros detenidos y desaparecidos? ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Las abuelas de Plaza de Mayo tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos a la niñeta número 115, hija de Héctor Carlos Baratti y de Elena de la Cuadra. Se trata además de la nieta de Alicia Licha Subaznábar de la Cuadra, una de las fundadoras de la asociación que lamentablemente falleció en junio del 2008 sin abrazar a su nieta. Elena estaba embarazada cinco meses al momento del secuestro. Por testimonios de sobrevivientes se pudo saber que el 16 de junio de 1977 dio a luz durante su cautiverio en la comisaría quinta de La Plata a una niña a la que llamó Ana Libertad, que hoy recupera su identidad. Elena y Héctor llamaron a su hija Ana Libertad. Hoy ella logró adquirir ese bien tan preciado que sus padres le desearon con su nombre. Bienvenida a Ana Libertad. ¡Bienvenida a La Libertad! ¡Bienvenida a La Libertad! Este caso en el 2010 llega por una denuncia anónima, abuelas, se empieza a investigar. Es el primer caso que toma la Procuraduría, donde la conduce Pablo Parenti y empezaron a llevar adelante la investigación y la verdad que bueno, se citó a esta nieta, a la embajada, a hacerse el anal y ella se dio sin muchas vueltas. Y bueno, por suerte hoy estamos disfrutando de que Licha La Cuadra, una abuela fundadora, que los que tuvimos la suerte de conocerla, la vimos acá mucho tiempo y en el 2008 me parece que nos dejó, me parece el año, ella falleció, pero bueno, tiene la historia de su abuela, tiene la historia de su familia y por sobre todas las cosas se encuentra con la historia de sus padres. Cuando trató de ubicársela en La Plata, en Argentina, era imposible y bueno, finalmente pudimos determinar que no estaba viviendo en nuestro país. A partir de ese momento el juzgado puede tener contacto con ella para explicarle el alcance de la causa. Ella aceptó voluntariamente, directamente se arbitró con la Cancillería Argentina, el juzgado ofició a Cancillería Argentina para que enviara en valija diplomática un kit de toma de muestra del Banco Nacional de Detodos Genéticos para que en el lugar de residencia de ella le tomen la muestra, que la autoridad consular dé fe del acto, del acto y de la persona que lo estaba realizando, y bueno, y eso volver a Argentina y al Banco Nacional de Detodos Genéticos para su gotejo con los grupos familiares. Entonces, la muestra llegó a principios de mayo a nuestro país y bueno, y ayer llegó el examen en el juzgado y hoy nos notificaron tanto a la Fiscalía, como a abuela, como a la propia joven. Haberme enterado hoy que Ana Libertad pudo restituir su identidad fue una alegría enorme, como todas las restituciones de identidad, pero en este caso para mí también tiene algo especial porque su mamá, Elena de la Cuadra, junto con mi mamá, Inés Ortega, compartieron cautiverio estando embarazadas y dieron a luz en ese centro clandestino de detención soportando todas las torturas que ahí sucedían. Y la verdad es que conozco la historia de la familia de Ana Libertad y ha sido una búsqueda incansable, jamás dieron un paso hacia atrás. Para ella va a ser muy importante saber que ese centro clandestino de detención fue llevado a juicio, que los responsables han sido juzgados y están cumpliendo su condena y que esperemos que pronto las autoridades de la provincia de Buenos Aires nos den la oportunidad de generar un sitio de memoria en ese lugar de horror, de tortura y de muerte. Una gran alegría, la nieta 115, y me parece que como reflexión la importancia de la denuncia de las personas en cuanto a poder aportar a las abuelas de Plaza de Mayo. En forma anónima, como bien aclaraba Claudia Carlotto recién, esa posibilidad de darnos un nombre, un apellido que nos permitió cuatro años después recuperar una nieta.